A esta hora el gobierno alemán no ha confirmado reportes tanto en medios de comunicación nacionales como internacionales que aseguran que el gobierno del canciller alemán Olaf Scholz habría tomado la decisión de aprobar el envío de tanques Leopard a Ucrania. Se trata de un tema muy significativo pero también muy controversial por el que el gobierno alemán ha sido criticado fuertemente en los últimos días. Se espera que el canciller Olaf Scholz dé más información al respecto en una sesión que tiene prevista en el parlamento alemán este miércoles. Es probable que el gobierno alemán dé ese visto bueno al envío de los tanques no solamente por las críticas que ha recibido en los últimos días, críticas sobre su reticencia en el plano internacional sino también porque el nuevo ministro de defensa Boris Pistorius este martes tras reunirse con el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg aseguró que Alemania básicamente estaba dando vía libre para que los aliados que tuvieran tanques y que pudieran utilizarlos empezaran ya a entrenar soldados ucranianos en su funcionamiento. En caso de confirmar esa aprobación el gobierno alemán no solamente estaría dando un paso importante para mejorar su imagen a nivel internacional sino que también estaría ratificando que a pesar de todas esas dudas provenientes de los aliados Alemania es uno de los países que más está ayudando a Ucrania no solamente en temas económicos sino también en temas de envíos militares.